Me toca contra el marciano, seguramente que es un gusano La verdad que tu rap aquí ya no suena en habla hispano Te ganas rapeando este simple ser humano Así de simple loco, vos ya te vas arrastrando Cada vez que albillo seguro ya le estoy pegando La verdad que yo sueno consciente, no quiero sonar hardcore Pero hoy yo a tu casa te mando un platillo volador Así de simple, pibe, tu riff ya no suena Y tu rap seguro que me dan ganas, cortame las venas Porque la verdad que vos sos una muy mal Simplemente un animal con poca fuerza mental Y vos no tenés nada que hacer La verdad que te doy el usufructo Tu rap no es robusto y estás disgusto Que seguro que no das al punto, al punto Pero vos ya te vas como ya La verdad soy el marciano que doy la razón Pero tengo estilo honesto de la improvisación Dicen que yo soy un gusano, hermano, no es en vano Porque estoy comiendo lo que tenés de corazón Entonces me parece, te voy comiendo por dentro Tengo rima, en realidad te digo, me concentro Porque en realidad en la cultura siempre vimbro Vos sos mítico, pero acá te gana este grifo No pueden hacerlo mi hermano Decís un animal, un canibal que viene enseguida te gano No pueden hacerlo, tenés tres dedos de criterio Vos sos un mítico, marciano, resuelve el misterio Pero entonces, qué onda, mi hermano la balanza Está de mi lado, enseguida te tiro la lanza Entonces te digo, mi hermano, en esto es completa Con la lanza que ya va a venir en otro planeta No sé qué flashearon con esta lanza Pero tengo rima enseguida a la venganza Porque me parece que no te alcanza Él entrega el culo para que le des paso el tranza Qué onda, mi hermano no te alcanza Me parece que vengo enseguida, me desvelo Vos sos un mítico, buen rapero Pero hey, hermano, deja de robarle ropa a tu abuelo Porque te queda muy mal Me parece que ahora te gano la barba manantial Qué onda, mi hermano, me parece que está muy mal Son respiro, hermano, rájate acá Por favor, ah, ah La clavo como yo quiera Me pásame, hermano, me gano la madriguera Pero me parece que ahora sos un soba fija Después de esto le rompo el culo a esa bandita Los dos juntos, si querés te digo, te lo apunto No pueden hacerlo enseguida con los conjuntos Porque me parece que en eso yo me explico Que ríe, pero solamente se ríe, mijo Yau, tus rimas son poco discretas La verdad que vos andaste en bicicleta O si no, si querés andaste en patineta Vos no vas a ganar con esas rimas tan berretas Pedazo de ignorante Tu rap aquí ya no suena constante Entonces puede ser que sos un naufragante Seguramente acá vos sos un desastre La verdad que yo vengo y no soy hardcore Pero simplemente rapeando yo pongo este valor Porque la verdad que vos tenés frío Y yo sonrío, se está en la ropa y yo te doy el calor A mí no me importa la vestimenta Ventiléquense rapeando lo que cuenta Vive, te la puedo contestar Date vuelta y empezá a caminar Que vos acá ya no vas a elevar A la gente, a tu gente yo la pienso copar Porque seguramente este se fija en la ropa Y la falopa que vos te vas a fumar Tres, dos, uno Tenemos una réplica Y los gordos siempre dan réplica Mi rap viene de ancestrales, la verdad que solamente yo me salgo de estos cabales Tal es que tus rimas aquí ya no son reales, decí tantas palabrotas, tu madre no te enseño modales La verdad que yo vengo con la ocasión, seguramente no doy clases, te doy educación Para que veas que el rap no se trata de insultar, yo sueno sutil y vos sos muy vulgar Esa es la diferencia, vive, porque la verdad que vos seguramente ya no sos inteligente Seguramente este habla de falsos que quedas casos y de tanto fumar se borró tu coeficiente Intelectual, tu rap seguro es virtual, patear la calle no te hace más real Anda a estudiar, buscate un laburo, meto a tu rimas barretas, acá ya la censuro Solamente te digo mi hermano, este me implora, no puede solamente, mira adora la exploradora Me dice que me quedo sin coeficiente, sin cerebro, no importa en esto, yo hablo pero con el cora Entonces es la razón, mi hermano no puedes hacerlo, me parece en la improvisación Porque vos venís de esperanza pero sos un me que trefe Me dice básico con el estilo de doble F Que me están hablando mi hermano, no apotaste una Querés que te diga mi hermano, a vos quien mierda te esjuna Y solamente te digo, andate por el peaje, si vos viniste porque el prócer te pagó el pasaje Entonces, que onda mi hermano, sos la sombrita Que onda me parece, hacerme el paragüita Pedazo de puto, pajéame un rato Si vos sos pelotudo de mierda, me pareces un gato Un bravo, un bravo, dos, uno, pasa místico ¡Aplausos!